¡Hola! El día de hoy vamos a aprender a hacer unas galletas en la fridora de aire con la frase de I love mom. Ya he cortado con este cortador de galletas corazoncitos y unas florecitas. He aplanado un poquito la masa y ahora nada más le voy a ir dando forma. Me voy a apoyar de un cuchillo, de un palillo, perdón, y vamos a seguir dibujando una M. Ya que la dibujamos, nada más vamos a meter el palillo así para cortar la letra. Ahí ha quedado más o menos nuestra letra y haremos lo mismo con las otras, con la otra letra M y con la O. También nos podemos ayudar de un cuchillo así para mantequilla o de un cuchillo de mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha quedado más o menos la M y ahora nada más le vamos a ir dando forma con nuestro dedito para que quede más bonita. Y vamos a ir formando nuestra frasecita para que vean cómo va a lucir. Una vez terminada voy a utilizar la flor para formar la frase de mom. el corazoncito que había hecho y aquí está la otra M que hice con un palillo. Voy a poner a precalentar mi freidora de aire en la opción de bake. Está precalentada la freidora y ya puedo ingresar mis rayetas. Listo, las he puesto separadas para que no se vayan a pegar y las vamos a cocinar por 12 minutos. Ya he metido las galletas a la freidora y las voy a cocinar durante 12 minutos o hasta que la orilla esté café. bien. Vamos a revisar nuestras galletas a ver si ya están doraditas. Ya están. y igual por este lado, entonces lo único que vamos a hacer ahora es ponerlas a enfriar. para después poder decorarlas. Listo. Mientras las galletas se enfrían para que las pueda decorar voy a preparar un poco de glaseado con colorante rosa. Para prepararlo vamos a ponerlo en un botecito, le vamos a agregar una gotita de colorante rosita. Le voy a agregar un poquito de agua para que sea más fácil moverlo y no esté tan duro el glaseado. Listo. Ya que lo hemos mezclado vamos a tener un glaseado así. Mis galletas ya se han enfriado y ya puedo empezar a decorarlas con el glaseado rosita que haya preparado. Para decorarlas las voy a colocar en esta tablita, digo en esta charolita, ponen un poco de papel para hornear. Vamos a agarrar un poco de glaseado y lo vamos a ir distribuyendo así. Como esta letra está muy pequeña, hay que procurar que no se salga de las orillas para que no derrame y no se vea fea. Ahora vamos a agarrar la letra M y haremos lo mismo. Ya le he colocado el glaseado a la letra y ahorita que haga las otras les muestro cómo va quedando. En el caso de la flor, voy a contornear los piquitos digamos así. Algo así. Y con el corazoncito voy a agarrar un poco de colorante, digo de glaseado azul que ya había preparado. Le voy a agregar un pequeño corazoncito en el centro. hay que procurar que quede lo más bonito posible. También se pueden ayudar de una duya pero me gusta más hacerlo así para enseñarles que también podemos separar las galletas de esta manera. Ahí va más o menos. ya que se que lo voy a contornear con rosita y voy a seguir con las florecitas. le voy a agregar un puntito a la flor y a esta panita. ahora los vamos a poner de rosita. ya nada más vamos a ir agregándole rosita aquí. y el corazón se nos movió un poco pero no pasa nada. Vamos a agarrar otro cuchillito de estos y le vamos a quitar un poco del excedente para formar nuestro corazoncito. Así que no se preocupen si se les mueve un poco. vamos a contornearlo con rosita y ya que lo contornemos pues lo vamos a ir perfeccionando para que se vea más bonito. ahí está más o menos. a esta galleta le voy a agregar un poco del glaseado azul en el medio. a esta galleta le voy a agregar un poco del glaseado azul en el medio. Esperar a que nuestro glaseado se seque un poco y ya que termine pues formamos la frase de a esta galleta le voy a agregar un poco del glaseado azul en el medio. a esta galleta le voy a agregar un poco del glaseado azul en el medio. a esta galleta le voy a agregar un poco del glaseadoう.